¿Cuándo empieces? Ya estoy. Ya estoy, ¿verdad? Bueno, me parece que ya estamos. Me gustaría estar seguro de que ya estamos. No sé si alguien nos puede escribir para comentarnos si ya estamos en vivo. Unos segunditos, por favor. ¿Puedes confirmarlo? No, no aparece. ¿No? No, no, no se cree. Ajá. Sí, ya estoy. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas de Hablemos de Ópera? Soy Gerardo Kleinburg y les doy la bienvenida a nuestro Hablemos de Ópera en Casa. Estas emisiones que estamos haciendo desde la cuarentena, desde esta sana distancia a la que estamos todos obligados. El día de hoy sabemos que tenemos un invitado extraordinario, Javier Camarena, que se conectará en unos cuantos minutos. Pero, por lo pronto, me gustaría, como acostumbramos, darle la bienvenida a las instituciones que transmiten con nosotros. La Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Auditorio Nacional, Ópera Latinoamérica, el Teatro Julio Mario Santo Domingo, desde Bogotá, en Colombia. La Ópera de Los Ángeles, la Fundación Sinfonía de República Dominicana, Canal 22, el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, el Forum Cultural Guanajuato, el Instituto Sinaloense de Cultura, Proópera AC, el Festival de Santa Lucía, en Nuevo León, la Secretaría de Cultura de Coahuila, el Instituto Sonorense de Cultura, el Festival Alfonso Ortiz Tirado, la Secretaría de Cultura de Tabasco, la Mahler Foundation en Viena y la Sociedad Mahler en México. Nuestro teléfono, nuestros teléfonos en Hablemos de Ópera, 5543-470283, en Twitter, hablemos-d-opera en Instagram, nuestro canal de YouTube, que sube estas transmisiones aproximadamente en un par de días y que lleva también el nombre de Hablemos de Ópera. Antes de que se conecte Javier, que lo hará en cualquier momento, los invitamos también a que se inscriban. Este lunes próximo, este lunes, hacemos nuestra conferencia en línea, María Calas, la fragilidad de una diosa. 500 pesos por dispositivo, por computadora, acompáñenos, en dos horas y media recorreremos la vida, la obra, el canto, la voz de María Calas. Justo todo aquello que no podrán o no podrían obtener en un documental de los tantos que hay de María Calas, podrán obtenerlo en esta conferencia en línea. Es decir, haremos, pondremos ejemplos de su voz, de su canto, de su técnica, de sus virtudes, de sus limitaciones que también tenía. Y el teléfono al cual se pueden inscribir es el 5543-470283 o escribiéndonos también a hablemos-d-opera1-gmail.com. En cualquier instante se comunica Javier, ya revisamos la transmisión, está todo en orden. Javier está en Suiza, se está poniendo tremenda desvelada por todos nosotros, por todos ustedes. Es de verdad un privilegio, un lujo contar con uno de los grandes cantantes de la historia del canto mexicano y con el que indiscutible, incuestionablemente, es el tenor más aclamado, cotizado y exitoso hoy día en el mundo entero. Un hombre que, además de recorrer todos los escenarios protagónicos de nuestro planeta, con enorme éxito y con inmejorable recepción, se ha convertido en una especie del rey de los ancors, el rey de los vices, el rey de las aclamaciones del público de tal manera que se ve obligado a repetir áreas aquí, allá y acuyá. Javier está conectándose, en cualquier instante lo tenemos, déjenme poner mis lentes para ver. ¿Andas por aquí, Javier? Está a punto de entrar, aguántenos un momentito, mientras le sigo platicando, que Javier ya está con nosotros. ¡Bienvenido, Javier! Hola, hola. ¿Qué tal? Buenos días para ti, pues ¿qué hora es? La una con seis y treinta segundos. Me parece muy bien. De verdad, gracias por estar con tanta gente que está esperando verte, que está esperando escucharte. Es un aval para nuestro proyecto, para nuestra página, para Hablemos de Ópera. Y lo primero, lo primero, lo primero es lo primero. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo te trata el encierro? Te lo preguntaba, ¿harto o no? No, para nada. Para nada. Mira, gracias a Dios. Mi familia, ¿bien? También mi familia en México, todos bien, con buena salud. Gracias a Dios. Y pues yo acá, empezando ya en la desescalada, llevamos dos semanas en las que se empieza a reactivar, reactivar, pues empiezan a reactivar diferentes sectores en las escuelas, aunque de manera parcial están retomando actividades. Ya se ve un poquito el caos del tráfico en las horas, en las horas pico. Bueno, Javier, caos del tráfico en Suiza, relativo. Sí, 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 sí lo hay, sí lo hay. Y sobre todo, sobre todo, aquí, que nosotros vivimos, aquí en su casa, estamos en una ciudad que pues tiene mucho comercio a los alrededores. Y tiene una zona, digamos, industrial, entre comillas, que está, pues hay tiendas de diferentes y pues hay siempre muchísimo movimiento hacia las 5 o 6 de la tarde. Que obviamente, pues no será el tráfico que te detiene 3 horas, pero, pero pues digo, en palabras suizas, pues sí, unos 20 minutos en un trayecto que dura 3, 4, pues sí. Sí, es tráfico. Yo voy a empezar por donde he empezado algunas de estas charlas, porque me parece que es una buena manera de hacerlo. Y la pregunta es muy clara y muy precisa. ¿Tú cantas? Es decir, ya sé que vives de cantar, ya sé que eres un cantante, eso lo sabemos, lo saben millones de personas. Pero, ¿Javier canta? ¿Tú cantas en la vida? O sea, ¿tú cantas como nosotros, aunque cantes como tú, o no? ¿Cantas en la vida cotidiana? ¿Cantas sin necesidad de cantar? O a lo mejor no cantas tanto. Estoy normalmente trabajando, o sea, estoy normalmente siempre viendo nuevo repertorio. Y entonces, en términos de estudio, en términos laborales, pues sí, prácticamente todos los días estoy haciendo algo que tiene que ver con los cantos. No puedo decir que exactamente cantando como cantaría en un escenario, pero sí estoy continuamente trabajando, sobre todo la parte de memorización, la parte de todo este proceso. Pero no lo hago continuamente. O sea, no estoy cantando yo todos los días. Pero cuando te metes a bañar y te estás enjabonando, ¿no te pones a cantar el triste o no te pones a cantar? No. Eso me llama la atención. No. Cuando me meto a bañar, normalmente pongo una playlist en el Spotify y estoy oyendo Maroon 5, estoy oyendo a Nora Jones, estoy oyendo X, no, realmente no. Ya te voy a preguntar de tus cantantes. Y sobre todo, sobre todo, ¿sabes? Aquí en casa casi no, casi no canto. Obviamente, por las circunstancias, ahora, pues sí, una, dos veces por semana, pues sí, hago vocalizaciones y estoy en el repertorio nuevo que estoy trabajando ahora, pues obviamente tengo que ir probando algunas cosas, poniéndolas en voz, ejercitando, ¿no? Pero no es algo que, digamos, en circunstancias normales es algo que haga. Ahora, Javier, ¿en qué momento? No sé, seguramente te lo han preguntado mucho, pero ¿desde cuándo cantas? Tú eras ya el niño que cantaba en la fiesta, el niño que sus papás decían a que cante, Javier, por favor, que cante. ¿Y todos estaban esperando que cantaras? ¿O cómo empezaste? Cuéntanos de esa parte, tu primer contacto con el canto. Mi primer contacto con el canto. ¿Con el tuyo? Dijiste, oye, a ver, se siente rico. Yo creo que eso ya fue tres años después de haber empezado la carrera de canto. O sea, ya tres años después de haber iniciado los estudios formales de técnica vocal. Porque, digo, en realidad nunca tuve la visión, nunca tuve la intención, nunca tuve, no sé, nunca fue un sueño en realidad. O sea, que yo quisiera ser un cantante de ópera, porque cuando empecé a estudiar canto ni siquiera tenía idea de ópera. Nada en absoluto. ¿Y por qué empezaste a estudiar canto? ¿Qué se te había perdido en el canto? No, en el canto nada, había perdido tiempo. Porque empiezo los estudios en música después de dos años infructuosos de ingeniería mecánica eléctrica. Y para entonces tenía 19 años. Y ya la edad para estudiar piano, que era lo que en realidad quería, pues se había pasado por siete años. Para estudiar guitarra, que era mi segunda opción, se había pasado por dos años. Y para estudiar música me quedaba la opción de canto. Porque yo lo que quería era estudiar música. Eso era ya un hecho y una convicción que tenía. Que esa es la que quería que para mi vida. Y quedaba canto. Al cantar en el coro de la iglesia, ya estaba yo en banditas así de rock, tocando en bares y esto. Yo me sabía afinado y sabía que tenía una amplia posibilidad de quedar en la escuela de música para estudiar canto. Y la verdad es que me atrapó. Me atrapó la idea de estudiar idiomas. Me atrapó la idea de, pues no sé, la idea de mi maestra y su visión al futuro. Mi maestra Cecilia Perfecto, un besote que le mando. Ella fue la que tuvo la visión al futuro y dijo, tú podrías ser un tenor. Y si trabajas, yo creo que podrías hacer un buen papel. Pero de mi parte, pues en realidad no. Y te digo, sí, fue hasta como tres años después que las cosas empezaron a cuajar. Que los resultados de un ejercicio continuo de técnica vocal, pues llevaba obviamente a una evolución en mi forma de cantar. Que no era la más óptima, pero que pues ya sonaba distinto. ¿Sabes? Y dije, igual y sí puedo pensar que puedo cantar. Y parece que sí, parece que sí salió. Yo creo que hay algo muy interesante en lo que estás diciendo. Ahora estoy preparando un curso que doy este lunes sobre María Calas. Y justamente estaba viendo que todo, hay un paralelismo que estoy percibiendo. En donde María Calas tenía primero una intención muy profunda y claramente musical, de estudio, de conservatorio. Y lo estoy escuchando de parte tuya y me parece que entiendo algo más de tu canto. Es decir, tu primer enfoque era musical. Tu enfoque ha sido musical y el canto es tu instrumento. Pero no es al revés. Es decir, tú eres un músico que canta. No eres un cantante que medio ve cómo le sale la música. ¿Cuál es tu relación con la música desde el canto? Mira, yo nunca fui un estudiante de excelencia. O sea, fui un estudiante promedio. De la primaria, secundaria. Ya la prepa la dejo aparte porque eso fue un rollo. Pero sí era de 8, 8.5, 8.6. Ese era mi promedio general. Pero en cuanto entré a la carrera de música ya, empecé a estudiar canto. Yo era de los más nerds que podía en la escuela. Siempre estuve, siempre fui como alumno destacado. Me encantaba la materia de solfeo porque, vaya, era el espíritu competitivo que me ponía a echar retas, ¿no? De quién hacía mejor el dictado, de quién podía leer mejor. Y me ponía con pianistas, me ponía con violinistas, me ponía con instrumentistas. Y, vaya, que yo siempre tuve muy, muy buenas calificaciones en solfeo, buenas calificaciones en armonía, buenas calificaciones. Vaya, estaba seguro que eso es lo que quería hacer. Y me apasionaba siempre el estudio formal de la música. Eso es muy interesante, es muy interesante porque de pronto, y voy a ser muy crítico con nosotros como mexicanos, de pronto parecería que esta es la historia de un chavo con una supervoz, que de pronto tenía unas facultades inmensas, que un día se levantó y abrió la boca y sonaba como Pavarotti. Y no, ahí están unos videos en YouTube que tú mismo has subido, que son un poema. Un poema, pero tú te has construido y casi en buena medida cualquier cantante es fruto del trabajo y de la construcción. Lo comentaba Ramón, nuestro amigo Ramón Vargas. Tú puedes tener un Steinway en tu casa y eso no te hace Rubinstein. Tienes que aprender a tocarlo. Sí, sí. ¿Cómo ha sido tu relación con tu instrumento, contigo como instrumento? Tú eres un ejecutante, un instrumentista, un intérprete. ¿Cómo mezclas esas? Eres tres personas al menos, tres cosas distintas. Es que todo, ¿cómo plantearlo? Obviamente sí ha sido un trabajo de muchos años, de muchísima constancia, de muchísima paciencia, de muchísima disciplina también, en muchísimos sentidos. Pero como ya te lo mencionaba, la idea en un inicio era ser un buen músico. Como bien lo dijiste, el canto se volvió el instrumento sobre el cual volcar toda esta parte creativa. Y ha sido el ir siempre con esta mentalidad. Yo recuerdo, que tal vez no tiene nada que ver ahora con lo del canto, pero me acuerdo mucho, alguna vez estando en la Universidad de Guanajuato y no pretendiendo hablar más de la escuela. Pero me acuerdo que tomábamos clase de conjuntos corales, pues prácticamente toda la escuela estaba metida en un solo salón haciendo clase de conjunto corales. Y no sé por qué en algún momento se empezó una discusión, sino una plática en la que alguien opinó, ¿no? Que para qué estudiaba si al final sabía que terminando el semestre iba a tener una calificación aprobatoria. Entonces, ahí ni me amarré lengua ni nada, y sí fue con todo decir que era el pensamiento más mediocre que había escuchado. Y que uno, esto sea en el ámbito que sea, uno estudia para prepararse, para ser una persona laboralmente competitiva. Y entonces, volviendo al tema del canto, yo creo que eso es lo más interesante. Porque a mí, cada nuevo rol, cada cosa que estudio, cada cosa que aprendo, cada obstáculo, cada cosa que logro conquistar, digamoslo de alguna manera, siempre representa algo emocionante para mí, porque es sentir que puedo seguir creciendo, sentir que puedo seguir evolucionando, sentir que puedo seguir desarrollándome, que siempre hay cosas nuevas que aprender. Y eso es lo que más, más me motiva. Desde un inicio, el empezar a trabajar, que la posición de la voz, y que cómo tiene que estar relajado esto, y que si la lengua no la tienes que subir, bajar, que todas esas, sabes, ese universo de imágenes, de sensaciones que tienes que, de alguna u otra manera, ser orgánicas, siempre representaron eso, una parte emocionante que me llevaba a descubrir algo nuevo de mi instrumento. Es muy curioso que digas eso, porque de verdad, lo has logrado hacer tan bien, que a veces resulta difícil creer lo que estás diciendo. Cuando uno escucha tu canto, hay una, de pronto hay una facilidad que parece casi obscena, casi un insulto. ¿Qué chiste tienes? Y este señor no hace, no está, y nos estás planteando una historia muy distinta, una historia de un tipo que fue escalando poco a poco, y que se debe haber caído varias veces, y que debe haber visto la cima, y debe haber dicho, ni a trancasos voy a llegar. Estuvimos muchas veces en esa sensación de, si no de derrota, de que realmente estaba muy complicado poder llegar a donde te imaginabas. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que el hecho de no tener ni la más remota idea de ópera, de no saber los alcances, de no saber repertorio, de no saber... Eso me llevó a un inicio bastante naif, bastante inocente, ¿sabes? Porque sí, realmente fui un libro en blanco para mi maestra. Yo hacía santo y señal de lo que me decía mi maestra, y era lo que ella decía. Siempre, o sea, y no tenía ni la más remota idea de para qué estaba yo haciendo las vocalizaciones, para qué estaba yo trabajando técnica vocal de Bacay, o la de García, o la de Concone, o de... O sea, no tenía idea. Mis recitales al final de semestre eran eso, cantar cuatro estudios, cinco estudios, o sí, como unos cuatro estudios, y una o dos áreas de la antología italiana. El resto, y prácticamente toda mi clase, era técnica vocal. Y por supuesto de los... Y no tenía idea, realmente no tenía idea de para qué servía. Fue mucho tiempo después que descubrí la ópera, que dije, bueno, ¿qué es esto? Y me emocioné de tal manera... Ahí es donde siempre digo que dejé... Va a estar súper mal que lo dije. No, dilo, venga. Pero fue cuando me volví cantante y dejé de ser músico. Esa está fuerte, esa aseveración. No, no, pero además no te la compro. No has dejado de ser... No, 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 vaya. Yo creo que todavía no me he retado. En unas retas de solfeo con tus colegas top, yo creo que le puedes ganar a la mayoría. Tendría que ponerme a rebasar, porque sí, vaya, estudiaba muchísimo, muchísimo. No, vaya, a lo que me refiero es que realmente el canto, el repertorio, el conocer más, el saber más de cantantes, conocer diferentes historias, eso fue lo que se volvió el interés total y absoluto. O sea, ya ni siquiera mi... O sea, obviamente sí, toda la parte de los estudios siempre fui muy dedicado. Nunca le resté importancia, ni mucho menos. Pero sí, todo, 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 todo se convirtió en ópera. Todo se convirtió, todo mi mundo y todas mis metas, mis aspiraciones tuvieron sentido y tuvieron ya, ¿sabes? Ya veía yo la banderita y decía, ah, pues para allá voy. Y luego, ¿qué sigue? Pues para allá. Y hacía yo esta analogía de cuando, al menos esto es mi caso, imagínate una barda, imagínate una pared, un paredón, con una escalera vertical, recargada, ¿no? Obviamente, cuando empiezas estás a nivel del suelo y lo único que ves es el paredón. Pero conforme vas escalando, vas subiendo peldaño a peldaño, todo el panorama que hay detrás se va revelando poco a poco, conforme a cada uno de esos pasos, a cada uno de esos peldaños, hasta que llega el momento de ver que hay detrás de todo el estudio, detrás de todas las horas de trabajo, de todo esto, está esa parte que te permite brincar todo eso y realizarte con el espíritu, con el cuerpo fortalecido del trabajo que empeñaste en subir cada peldaño, en brincar la barda y llegas, en el caso más optimista, ¿no? Listo para caminar detrás de todo eso y seguir descubriendo más horizontes, que es como sigo viendo esta carrera. Ahora, hablas de peldaños, de ir ascendiendo peldaños. Y a mí me gustaría comentar una cosa, porque creo que muchos de nuestros amigos y de nuestras amigas que nos están viendo podrían tener una impresión equivocada como si esos peldaños fuera a ir ascendiendo en el registro. Ya tengo un la, ya tengo un si bemol, ya tengo un si natural, ya tengo el do de pecho, ya llegué a los sobreagudos. Y esos peldaños tienen que ver con mucho más que la amplitud de tu registro. O sea, para ti esos peldaños, ¿qué eran? Por supuesto que poder llegar a un si natural, o la primera vez que diste un si natural bien, te debes saber, podría haber sido un gran día. La primera vez que pudiste dar un do de pecho con alguna mediana comodidad, debes haber dicho, wow. Déjate, la primera vez que pude cantar el fa de una furtiva lágrima, o sea, el primero. No, tampoco, tampoco. Sí, 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 sí. Porque pues obviamente, digo, cantaba en un inicio mis partidos. Es que en realidad, de verdad, o sea, fue hasta el tercer año que descubrí la ópera que empecé a trabajar repertorio ya no de la antología italiana, que normalmente, o si no era algo, digamos, cómodo en la tesitura aguda, pues buscaba siempre mi maestra, pues, el de la tesitura más baja. Y el caso era cantar esto de la manera más cómoda posible. Pero, digo, las primeras dos áreas que yo quise cantar fueron el mío tesoro y la furtiva. Y cantar el una furtiva, el aún no daba. Era un... No, bueno, pero también, ese arranque es perro, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese arranque está en el paso. Ese arranque, además, con los cambios de afinación de por la época, se ha vuelto un arranque resbaloso, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. O sea, empecé con las dos áreas más fáciles que pudo haber ocurrido. El mío tesoro con toda la coloratura y con toda la necesidad de dominio en el fiato y todo, bueno. Bueno, pero vaya, ya estaba en el camino, ya estaba en lo que quería hacer y ya tenía rumbo sobre el cual poner mis pasos. Y el resto, pues sí, fue ir trabajando y conociendo más del repertorio y ir adecuándome a ello. Pero sí que el registro, cuando yo comencé, era bastante, pero bastante limitado. No, es difícil, es difícil. ¿Y cómo se hizo ese ascenso? Me imagino que resolviendo todos esos estadios anteriores, resolviendo tu paso, resolviendo toda esa zona. Es decir, ¿cómo es posible que hoy Javier Camarena abra la boca y pegue un re bemol como uno eructa? O sea, ¿qué tuvo que haber detrás? O sea, ¿dónde está el secreto? Porque el secreto no está en el re bemol, el secreto está antes. O sea, ¿cómo trabajas y cómo trabajaste esto? Son varias cosas, porque sí, es la oportunidad de preguntárselo. O sea, contigo sucede algo muy distinto con casi la mayoría de los cantantes. Uno está esperando el do, está esperando el re bemol con una tranquilidad y un gozo enormes. ¿Tú también estás esperando el do y el re bemol como la cereza del pastel, como tu premio, como tu helado? O sigue una parte de Javier diciendo, perdóname el mexicano, ay güey, ahí viene el do. Mira, antes sí retomo un poco lo que estabas diciendo en la pregunta anterior, porque va a ir de la mano lo que te voy a decir ahora con respecto a esto. No es una, como bien lo decías, no es una, esto de los peldaños no es un ascenso continuo. Es un ir asegurando los pasos con resbalones, con detalles que te hacen retroceder un poco. Y en todo caso, pues sí, el dominio de la técnica vocal es uno de los aspectos. Pero, como te decía, la otra parte, la parte que corresponde a las demás materias, era también algo de lo que me preocupaba un montón. Me acuerdo el primer semestre que me tocó llevar alemán en la facultad de música, que en realidad la clase era entender un poco la fonética y tratar de leer en alemán los textos que me tocaba cantar. Y me acuerdo que pasé con seis y me dio tal coraje, ese primer semestre lo pasé con seis, me dio tal coraje que me inscribí al Centro de Idiomas a estudiar alemán bien, conocer el idioma, la estructura, toda la parte gramatical y todo esto. Y al siguiente semestre ya tenía nueve y diez los siguientes semestres en esa materia. O sea, es este trabajar y estar consciente de que todo esto que conformaba mi plan de estudios era precisamente para formarme como cantante, como artista. Eso, o sea, tenía materias, llevaba materias de maquillaje, las materias de actuación, taller de ópera, todo, 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 toda la parte integral de mi formación como cantante. Y obviamente sí, en cierto punto está esta parte del dominio de tu registro y de irlo ampliando. Y creo que fue casi, 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 casi de manera instintiva. El primer, el primer cambio técnico vocal que yo hice fue, y está en el, precisamente en el video este que mencionabas, que se llama Recuerdos de Estudiambre, que está en, en Estudiambre, que está ahí en, en YouTube, porque acababa de hacer un curso con Armando Mora, a quien le mando un gran abrazo también. Otra de mi parte. El cantante veracruzano, fui a un curso con él y empecé a entender, porque aparte estaba yo con un, con un rayo medio enfermo de la, de la garganta y traía yo toda la nariz congestionada. Pero precisamente por tener toda esta parte bloqueada, el ir colocando el sonido donde tenía que sonar, hacía que todo esto me, o sea, toda esta parte sentía que, que vibraba así, y terminaba de cantar y era un hormigueo en toda esta zona, y que decía, ay, güey, ¿esto qué es? ¿No? Ese fue, digamos, el primer cambio, porque empecé a usar y a colocar la voz en una, en una posición mucho más alta que no la parte limitante, que era la técnica mucho más nasal que me enseñaba mi maestra hasta ese entonces. Me encanta lo que estás diciendo, porque yo en las, en los cursos que hago de entrenamiento auditivo, trato de, me siento muy halagado por lo que acabas de decir, porque creo que confirma algo que les trato de explicar, que finalmente ustedes tienen, y tienen que dominar una cantidad de movimientos involuntarios absolutamente increíbles. O sea, si yo te digo, pon la, pon tu glotis con tal ángulo, sube el velo del paladar tantos milímetros, baja la lengua tanto, haz esto, y ya te vas a, y vas a sonar a Pavarotti. Pues no, y tienes que empezar a buscar una serie de sensaciones en tu cuerpo, así lo encontraste, así encontraste tus agudos, buscándolos en tu cuerpo. Sí, sí, sí. Y ni siquiera eran los agudos, o sea, ya salía, ya en ese momento salía el, el, el fa de una furtiva lágrima, por ejemplo, ¿no? Y de ahí fue un poco la, la, la escalada, y ya trabajar en realidad sobre, sobre eso. Ya lo siguiente, de verdad que sí, fue, fue una parte muy instintiva, los de, cuando empezaba yo a, a realmente pegar sobre agudos, obviamente, pues tratas con el pensier de la furtiva lágrima, de la furtiva lágrima, de la furtiva lágrima, de la dona de móvil, con estos, más conocidos e icónicos, ¿no? Tratar de sacar el la de, O sea, sacar eso era, lo, el, el gran logro, ¿no? Y luego, pues sí, tratar de pegarle bien al, al pensier, ¿no? Y ya estando en la Universidad de Guanajuato, me encuentro con este disco del Teatro de la Maestranza, que era la, la, la apertura del Teatro de la Maestranza, en Sevilla, donde estaban todos estos grandes cantantes españoles, entre ellos, un Alfredo Krauss cantando, a mi es a mí, que el Jor de Fet, y bueno, yo dije, y bueno, y esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo, yo quiero cantar esto, y sin, vaya, es que de verdad, sin pensar en absolutamente nada, ni que era un do, ni que era una nota sobre aguda, dije, yo voy a cantar esto, y me ponía a pegar de gritos en la sala de mi casa. Pero estaba lejísimos, lejís, estabas. Sí, no, sí, estaba muy lejos, muy, muy lejos, y fue, fue, pues, una, una, una obsesión, porque, pues, era prácticamente estar todos los días como el que tira el dardo a la diana, ¿sabes? Así, puh, puh, tratar de pegarle al, al, al darle el bullseye, ¿sabes? Todo el tiempo, porque era pegarle siempre a, 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 a ese, a ese mismo puntito que es tan delicado y que te permite, puh, de, así, dejarlo y, 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 y la voz suena. Entonces, llegar a ese punto, pues, llevó mucho, mucho, mucho tiempo. Incluso, no, no sé, creo que no lo tengo, pero la primera vez que yo la canté para un concurso en el, en el Morelli, no cuando me tocó ganar, sino el año anterior. Todavía, o sea, yo, son, son dos, dos, dos grupos de, de, de dos sobre agudo. Los primeros, el pur, monam, que te ayuda a la colocación con la M y la N, monam, y los otros que no tienes apoyo de, 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 de consonante. Zafla, son, en otras, este, son sílabas, expiradas. Zafla, no hay este apoyo para, para colocación. Zafla, esos eran los que siempre estaban flacos. Y entonces, era todo el tiempo estar con el, ma, ma, zafla, ese era mi ejercicio. Todo el tiempo, todo, todo, todo el tiempo. Y por mucho tiempo. Y todavía puedo decir que al, al hacer mi debut en, en, en Bellas Artes, hacia el 2004, ya cantándolo en el escenario de manera profesional, estaban, pero no con, con, con la seguridad que, que los años me permitieron tener. Claro. Porque, pues, fueron años, en realidad, de estarla trabajando. Entonces, pues, sí, ha sido esta, esta escalada, y como siempre lo he dicho, en, en, en diferentes aspectos de, 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 de mi carrera, sea de repertorio, sea de, 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 de decisiones, de los diferentes teatros, ofertas y todo esto. Siempre me ha gustado ir a, a, a paso seguro, sin, sin querer brincarme escalones, porque, pues. Pues vale, paso seguro y no trote que canse. Sí, sí, sí. Porque a estas alturas, pues, el desbarranque estaría bastante feo. Has estado hablando, y hemos estado hablando mucho de técnica, que a mí me importa hablar también, porque nuestra página, nuestro proyecto, tiene el propósito también de que la gente, en la medida de lo posible, de mi parte, de transmitir estas nociones técnicas, que se entienda, que detrás de lo que ustedes hacen hay un proceso, hay una técnica, hay una estructura. Pero también, me voy a desviar un poco, voy a cambiar un poco de registro. Básicamente, lo que ustedes hacen es mover emociones de la gente que está viéndonos. Ustedes trabajan con emociones, generan emociones, pero ustedes también, y te lo preguntaba hace un momento, tú eres un cantante, tú eres un intérprete, eres un instrumento, eres un ejecutante también, y tú tienes que también, y tú llegas a ese lugar con tus emociones. Tú llegas a un escenario con tus emociones, lo he dicho mil veces, uno nunca ha visto a un Steinway de cola entera que le tiemblan las patitas porque va a tocar el concierto de Tchaikovsky, ¿verdad? Nunca ha visto una flauta resfriada, nunca ha visto un oboe que se le murió un familiar, nunca ha visto eso. Y ustedes trabajan, tocamos todos madera, trabajan con todo eso. Empiezo por preguntarte algo ya muy directamente de tus emociones. ¿Tus emociones te ayudan, te estorban en el escenario? ¿Te han ayudado, te han estorbado? ¿Cómo juega Javier con sus emociones a la hora de que está cantando y a la gente en el público no le interesa lo que a ti te pasó? Solo quiere oírte. ¿Cómo va esa parte? Bueno, Alfredo Krauss decía que no se podía el cantante permitir emocionarse, que el canto tenía que ser de tal manera controlado que el que se emocione sea el público a través de lo que logras. Yo lo interpreto así técnicamente hablando, ¿no? Y es algo que yo nunca he podido hacer. ¡Qué bueno! Nunca. Fíjate, hace unos días también hacía un live y me decía esta frase tan popular, ¿no? El cantante... ¿Cómo es? Tiene el capital en su voz y canta solamente con los intereses. O algo así. Sí, sí, se entiende, se entiende. Y dije, es que yo no puedo hacer eso. Si yo no invierto, no siento que gano, ¿sabes? Entonces, yo en un inicio sí me jugaba muy mal las pasadas y estar muy metido en... O sea, muy malas dentro del contexto, ¿no? O sea, tampoco es que eran garrafalidades. Pero pues sí, me emocionaba o se me iba a la onda con la escena y pues ya me equivocaba en algún pasaje o alguna cosa no estaba totalmente limpia o ya se me llegaba a olvidar por ahí un poco el texto. Pues porque estaba muy concentrado también y muy metido con la parte emocional del personaje. Que yo creo que tal vez a eso se refería el maestro Krauss. Pero una vez encontrando, yo creo que ese balance, ¿no? Y partiendo ya hoy día, ¿no? De mi estudio y de las cosas que voy aprendiendo desde el inicio, veo toda la parte que corresponde a la partitura musical, pero ya de ya estoy imaginándome la situación, estoy imaginándome qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero decir, qué palabra voy a tener más subrayada, ¿no? ¿Dónde va a ir el sentido de mi fraseo? Todo esto complementando lo que quiero dar también de la parte emocional. Y tus emociones, Javier, es decir, la parte tuya, la parte que tú llevas de tu vida, tú te subes al escenario y no creo que puedas dejar en un perchero tu vida. La única vez que yo recuerde que realmente fue difícil y fue muy complicado para mí concentrarme con mi trabajo fue cuando nació mi hijo Braulio. Esto fue diciembre del 2009 y estaba haciendo una nueva producción del Barbero de Sevilla para la Opara de Zurich. Y esto era durante diciembre. Mi hijo Braulio nace el 30 de diciembre. Ya se había pasado, creo que por cinco días, ¿no? De la fecha que habían dado de posible fecha de parto. Y a nosotros, a Marisol, mi esposa, y a mí se nos acababa el tiempo de que yo pudiera estar en Suiza para cuando mi hijo naciera porque el 2 de enero tenía que estar en la Ópera de París para iniciar los ensayos de la Sonámbula que hice con Nathalie Desey. Entonces fuimos al hospital. Bueno, ya habíamos hablado previamente con su ginecóloga y acordamos a inducir el parto para el día 30 de diciembre. Para al menos poder estar unos cuantos días, ¿no? Con ellos. Llegamos y nos dicen, bueno, pues es que sí, o sea, ponemos esta inyección y pueden hacer en media hora, pero pues pueden hacer la próxima semana, pueden hacer en 15 días. Esto será cuando el bebé, pues digamos, decida. Y pues el bebé decidió, decidió para bien hacer ese día. Tuvimos un 29. Braulio nació el 30 a las 4 y media de la mañana. Y pude estar ahí. Pero eso fue lo que hizo muy complicado todo, porque pues sí, al día 2 de enero tuve que hacer maletas e irme para París. Iba, obviamente, con todas estas emociones de haber estado con mi mujer en el parto y todo esto, eran emociones y era un lugar en el que yo quería estar, no quería trabajar. Yo quería estar con mi familia, quería estar con mi hijo, quería estar con mi esposa. Y esto ya ahorita lo cuento, me da mucha risa, porque los ensayos eran en la ópera de la Bastilla y de hecho la producción fue en la ópera de la Bastilla y el apartamento estaba a unas cuadras, digamos, hacia atrás del teatro, de la fachada hacia atrás, estaba como a dos cuadras y estaba esta calle que no me acuerdo cómo se llama, pero pues hay un montón de negocios en esa calle. Terminando, yo llegué directamente del aeropuerto a ensayo, terminando el ensayo, ya de hecho, antes de iniciar, yo trataba de vocalizar y pues la voz de plan no salía. ¿Por qué? Porque estaba, yo estaba triste, no tenía ganas de estar ahí. Salgo del teatro y caminando para mi departamento, y era como película de estas cómicas que remarcan situaciones trágicas porque pasé como por tres tiendas de artículos para bebés. No, bueno. Y era soltar, pasaba por una tienda y soltarme a berrear cada, a cada, a cada, este paso tenía que pasar a comprar, obviamente, los bíberes que iban a necesitar de oferta de pañales y toda la bola de pañales así puestos en el supermercado. Era una cosa. Eso es increíble porque lo que te perturbaba en algún sentido era algo bueno, pero también de pronto puedes llegar con toda una carga muy pesada. ¿Alguna vez en el escenario? Es una pregunta fuerte. ¿Tú has llegado en algún momento de verdad? Seguro que al principio sí, pero más recientemente a tener miedo, a sentir miedo en un escenario. Sí, 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 sí. Lo más reciente fue pues ahora, en enero, hice una gira por España en la que ya, digo, realmente el año pasado para mí fue terrible en términos de salud porque padecí de alergias como no tienes una idea. Para mediados de año comencé con una hemorragia muy fuerte en la nariz porque tuve una infección muy fuerte por estarme queriendo limpiar la nariz de todas las alergias que terminó en una pequeña cirugía acá por dentro en diciembre pasado y este digo, una cosa de nada porque más tardó el doctor en ponerme la anestesia con lo que ya no había terminado que fue local, o sea, fue una cosa que y empecé el año entre azul y buenas noches con la cuestión de salud. Eso hay que sumarle también pues todo la acumulación de trabajo que ya venía cargamos de hace como dos años y medio, fácil. Entonces, estaba sí, con defensas bajas, estaba entre que me enfermaba y no me enfermaba, empiezo la gira en España con bastantes buenos resultados confiando muchísimo en la técnica en los primeros conciertos y a mitad de la gira que era para el tercer o cuarto concierto terminando el concierto de Viedo llego al apartamento y empiezo a estornudar, empiezo con tos, empiezo y mal. O sea, el concierto que seguía me parece que era en Sevilla y ya empezaba a pesar un poco. El siguiente concierto fue en Valencia y ese estuvo pesado pero salió y pues yo confiando en eso llego al último concierto en Madrid. Bastante, ya bastante cansado, fueron seis conciertos en que fueron como tres semanas. Muchísimo, demasiado. y llega la hora de ir al teatro, llegamos al teatro, empiezo a vocalizar y la voz no está. Ahora sí, que como dije en mi programa de problemas, Houston tenemos un problema, ¿verdad? Sí, sí, y la voz no está y la voz no estuvo, no, no, no quiso estar. Y es de esas, de esas, de esas veces en las que debes de tomar una decisión y mi decisión fue seguir adelante. terminar la primera parte con el área de la hija del regimiento es de las cosas más difíciles que he podido hacer en los últimos años de mi carrera. Fue tremendamente complicado y llegar a la pausa y tomar la decisión, termino el concierto aquí o sigo. y con esa bandera que para mí fue una bandera de honestidad, con esa bandera salí a la segunda parte y fue anunciarle al público esa indisposición mía si querían que terminara el concierto o si me dejaban seguir y cambiar la, cambiar el programa. Y hice un programa, bueno, seguí cantando, pero pues sí, no fue el programa planeado con las áreas de ópera. Cambiamos a bolero, cambiamos a canción popular, pero pues obviamente con su cierta dificultad que no, o sea, en términos de calidad musical, estoy seguro que no demeritó en absolutamente nada el concierto. Obviamente pues no estaba en los sobreagudos, no estaba toda esta parte virtuosa, pero, pero sí, realmente es que sí tuve muchísimo miedo porque pues había sido una gira bastante buena a pesar de la condición que no pudo terminar como a mí me hubiera gustado. Y sí, porque finalmente terminaste con total honestidad, con un acto de honestidad. Y es complicado y obviamente pues vas a tener diferentes reacciones, las reacciones de la gente que aplaude el esfuerzo, la gente que sea lo que sea que pase, pues siempre va a estar buscándole la parte decepcionante y gris, pero pues eso es lo que había y lejos de bajar la guardia y decir ya me rindo, dije bueno, pues sigo con lo que me queda. ¿No? Que para mí fue algo, o sea, para mí esa decisión fue ir a lo que tenía que ir a pesar del miedo que tenía porque porque es la verdad, yo tenía un montón de miedo. afortunadamente tenía a mi lado a Ángel que ha sido Ángel musical en muchos sentidos, un gran compañero de batalla que me acuerdo que llegamos a la pausa y le dije ¿sabes qué? No puedo, ya no puedo seguir, o sea, si seguimos cambiamos las cosas, ¿sí? ¿Qué quieres? Tal, 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 ¿en qué tonos? Tal, 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 dale. Así, ese es Ángel, ese es Ángel. Así. Entonces, en esa parte, pues sí, tenía, tenía todo ese, me sentí apoyado, ¿no? Pero pues no deja de ser una situación espeluznante porque pues no estás con esa idea, no estás pensando en, en, en vivir ese tipo de situaciones, o sea, lo más, lo más fácil, creo yo, habría sido decir, ¿saben qué? Pues ya, ahí queda, ¿no? Pidan devolución en caja o qué sé yo, ¿no? La gente que, que tiene esa, esa, esa inquietud y ese deseo de satisfacer sus necesidades con respecto a lo que pagan, que, que eso me lleva a, a la otra analogía que no es tan bonita, pero siempre lo he dicho, el cantante, el cantante es como el gladiador romano, o sea, la gente va a ver sangre, la gente va a ver que, que te desvivas y te, y te mueras en el escenario. Ustedes están frente a un pelotón de fusilamiento de dos mil personas que, y cada uno supone que sabe más que tú, que canta mejor que tú y que entiende el canto mejor que tú y que, y que entiende, y que entiende, y que entiende tu técnica mejor que tú. Absano, totalmente, ustedes tienen, yo lo hablo muchísimo, tienen una de las posibles, sus profesiones de una, son tan vulnerables y están tan solos que, por supuesto que hay que exigir, pero también hay que estar consciente de eso, hay que estar consciente, quiero, nada más imaginarse uno en su lugar, no, no hay manera, no hay manera. Javier, a ver, hay mucho que, digo, no nos vamos a perpetuar mucho y es muy tarde para ti, pero sí hay muchas cosas. Tú dale, tú dale, que yo voy a hablar conmigo. Ya dijiste, mañana hacemos brunch en lugar de esa. Sácate algo para echarnos una copa. A ver, una pregunta simple, ¿me puedes decir qué tesitura eres? ¿Cuál es tu tesitura? ¿Qué tipo de tesitura? Tenor lírico ligero. Tenor lírico ligero, ¿siempre? Antes más ligero que lírico, hoy más lírico que ligero. Muy bien, porque eso... Pero sigo en este, en este, en esta, en esta, en esta catálogo, guisación. sigo en esta, en esta tesitura. Pero ya me dijiste dos cosas, más ligero que lírico, más lírico que ligero, es decir, estás hablando de una transición, una transición natural que sucede en todos los cantantes, habidos y por haber. Javier va a estar cantando dentro de 20 años la hija del regimiento 20 veces al año. Javier va a estar cantando Andrea Chenier. Javier, es decir, hacia dónde, son varias cosas y me callo, hacia dónde va tu repertorio, cuándo, cómo, por qué ruta, por una ruta, la típica ruta francesa de transición, una ruta verdiana, joven, ¿por dónde y cómo lo vas a llevar y cuándo? Te he escuchado. No, la hija del regimiento no. Y no ha sido así, o sea, realmente la hija del regimiento fue mi debut en el Parase de Belleza Artes en el 2004, con su reposición unos meses después en el 2005 y de ahí no la volví a cantar hasta el 2014 en el Teatro Real de Madrid. Después de eso, sí ha habido una continuidad casi cada, cada casi cada temporada una producción de la hija del regimiento, pero me me encuentra ya, o sea, estas ofertas de trabajo me encuentran ya con la mira puesta en otro tipo de roles y en otro tipo de expresión. Me encanta, es una obra que disfruto mucho, pero que no quiero estar haciendo mil funciones. por supuesto, por año ni siquiera, o sea, la siguiente producción que yo tengo será para la Ópera de Viena, siempre esta producción de Lorán Péi, pero después de eso no la tengo y espero no tenerla en mucho tiempo, o sea, de aquí a que la extraño y por lo menos porque hoy por hoy me interesa mucho, 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 mucho más cantar Edgardo, me interesa mucho más con todo y el reto que implica cantar Hualtiero del Pirata o esta oferta que tengo por parte del Festival de Donizetti en Bergamo de hacer Marío Faliero con un poquito más de carne en la cuestión del personaje, de su desarrollo dentro de la trama, de, sabes, tiene un poquito más de consistencia, le das algo más y esa parte dramática en términos de libreto pues me gusta mucho más. Verdi Joven y Javier Romeos Sí, la transición para mí y esto será para los próximos cinco años si Dios lo permite será precisamente eso, trabajar el repertorio francés ya hay una oferta para hacer Lachmé ya hay ofertas para hacer Tegrié en Manon ya hay ofertas para hacer Romeo que quisiera también que estuviera por ahí el Fausto no dejo pescadores de perlas y será mucho de lo que conforme o sea que forme parte de mis temporadas en los próximos cinco años por lo menos. Verdi no estoy pensando en más allá de retomar en algún momento Rigoletto. ¿Cómo te sentiste con el Rigoletto? ¿Sentiste que era el momento o todavía no? Sí, sí que faltaba carne sí pero que los agudos estaban y que me permitieran hacer una cabaleta como yo quería hacerla también entonces yo creo que el trabajar todo este repertorio todo lo que he venido trabajando también después de esto el Gualtiero ahora Marino Faliero todo esto que viene de la mano del Belcanto me va a llevar para que cuando me reencuentre con el Duca me reencuentre con otras armas con las cuales afrontarla y obviamente tener espero otro tipo de resultado difícilmente hoy lo digo difícilmente me imagino con un color lírico como el de Wunderlich por ejemplo pero sé que mi voz hoy en al menos la parte del centro del centro grave ha tenido una evolución y tiene mucho más peso por supuesto entonces esto me me da la posibilidad de pensar en este otro repertorio e ir conformando la otra parte italiana y sí seguramente habrá por ahí algunas incursiones en un Verdi temprano porque de aquí a no sé de aquí a ocho años mi máxima mi máxima aspiración en el repertorio italiano será un Rodolfo lo sigue siendo no ha cambiado esa 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 es la frontera tú ves ahí la frontera sí sí y veremos qué tal y veremos qué tal porque de Rodolfo o sea para mí para mí para el tipo de voz que tengo para mí la yélida manina no representa un reto en esa ópera para mí el reto está en el tercer acto por supuesto sostenerlo y dar el peso a la voz y ser consistente en esa parte más densa orquestalmente hablando también ahora mismo bueno en el caso de Rigoletto cuando me tocó debutar en el Teatro Liceo el reto de verdad no era hacer la cabaleta posante amor mi kiama el reto era lograr tener la consistencia ya de inicio con cuesta o cuelda que se mueve en una parte mucho más central y con base entonces esto este este desarrollo que se vendrá dando a través del repertorio francés creo que va a ser muy productivo en ese sentido y que me va a permitir abarcar los roles italianos con mucho mayor consistencia con más carnita con más suena suena muy tranquilizante todo lo que dice suena muy tranquilizante suena muy sensato mencionaste no me puedo te tengo enfrente no te voy a dejar de preguntar usaste una palabra que para mí es determinante mencionaste la palabra centro tu centro el centro se va haciendo más grande naturalmente no sé si más grande más carnoso más ancho pero también me parece o me imagino que un cantante un tenor de pronto tiene también la tentación de que si ya se está ensanchando solito pues darle una ayudadita más y que se vaya siendo un poco más ancho es decir tú en este ensanchar estás con no ensanchar en este crecimiento de tu centro asumes que pueda verse no sé si usar la palabra castigada digamos castigada esta facilidad para el registro sobreagudo tú te imaginas que es que en el momento en el que tu centro se haga todavía más grande el agudo va a responder igual es que por eso ha sido muy importante la toma de decisiones respecto al repertorio que voy abarcando y esto esto es algo que vengo tratando de desarrollar desde hace cinco años por lo menos el primer paso fue hacer pescadores de perlas después vino María Estuarda y el 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 parteaguas para mí y que porque yo así lo 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 vislumbre y así lo quise era puritanos yo dije si yo si yo puedo hacer puritanos puedo hacer el puedo hacer el duque de Mantua y puedo hacer otro puedo aspirar a cantar por ejemplo el el Edgardo de Luchía y Edgardo era un una un rol que yo quería cantar desde que empecé a estudiar y lo acabo de debutar hace tres años entonces siempre ha sido esta parte de hacer realmente conciencia de tener siempre los pies bien puestos en el piso y tener la suficiente humildad de decir esto no lo puedo hacer hay cosas que 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 sé que que encontraré y que voy a probar y que voy a decir bueno pues es que esto ya o esto ya no o esto no y ha sido ya el caso de de del Indoro por ejemplo de la Italia de Nargel del Conde Ori que fue debut y despedida casi que son roles en los que yo llego los resuelvo y canto pero termino con una sensación de fatiga mucho mayor y con la insatisfacción porque soy tan de que quiero que salga todo tan perfecto que no lograrlo la mayoría de los casos como me pasó con el Barbaro de Sevilla prácticamente de las no sé no sé unos 80 90 funciones que pude llegar a hacer del Barbaro de Sevilla pues me habrán gustado 10 de verdad sí que yo dije sí esta noche fue espectacular y me encantó pero ese ahora ese eres tú Javier pero yo siempre también digo ese eres tú hablando de ti ese eres tú hablando de ti y por supuesto que es la opinión más importante que opina Javier de Javier pero no es la única porque hay muchísima gente que opina de Javier mi pregunta y también lo comento un cantante no se puede escuchar o sea yo te llevo una ventaja yo sí te he escuchado en un teatro y tú jamás en tu vida has escuchado tu voz en un teatro por mal ¿me entiendes lo que quiero decir? es de mis deseos y no lo vas a lograr jamás mi pregunta es ¿a quién escuchas opinando sobre ti sobre tu canto además de a ti mismo? es decir ¿cuáles son tus orejas? Plácido Domingo en una entrevista muy larga hace muchos años me dijo que uno de los roles que su mujer había jugado en su vida era el de ser uno de sus pares de orejas que uno de los pares de orejas que él atendía eran los de ella en el teatro y le decía una retroalimentación de lo que en el teatro sonaba tú tienes sin decir no te pregunto por un nombre pero hay gente a la que recurres para preguntarle ¿cómo sueno? ¿qué percibes? sí y normalmente es durante el periodo de ensayos con el director con el que me toque trabajar si bien se trata sobre todo cuando se trata de un rol nuevo en el que todavía voy tratando de encontrar los colores propios para determinado pasaje si voy a cubrir tal o cual notas y la voy a dejar un poco más abiertas y todas estas cosas siempre las voy consultando con el director en turno esa es una y otra híjole pues sí también digo cuando está cuando me acompaña mi mujer también tiene una ya ha desarrollado muy buenos muy 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 buen oído para las cuestiones de vocales y sabe reconocer ya cuando tiene el oído bastante afinado pero si asumes que necesitas esas opiniones más allá de la tuya o no o al final no es que las necesite o sea son bienvenidas siempre de quien venga pero entiendo y esto lo he hecho desde este es un ejercicio que he hecho yo desde que soy estudiante me grabo de cuando era estudiante y hacía los recitales para la universidad de Guanajuato yo siempre pedía la cámara que se tenía en la escuela para grabar y me grababa y me analizaba y decía a ver qué hice aquí por qué moví la mano así aquí por qué hice esto y por qué y cómo sonó esto que obviamente y vocalmente no es la mejor referencia porque pues pierdes mucho en en cuestiones de de audio pero el recordar no las sesiones y que ah mira este sonido sonó así eso estuvo un poco desafinado o quedó este el sonido muy abierto y todo esto siempre siempre ha sido un ejercicio mío el hacer este tipo de análisis grabándome y escuchándome o sea confrontándome con con lo que con lo que yo pienso que estoy haciendo ya cuando lo escucho dijo ah bueno es que nada que ver con lo que yo me imaginaba no o ah mira esto yo creí que estaba mal y suena bastante bien entonces son las dos son las dos partes y esto ha sido te digo un ejercicio que he hecho desde siempre desde siempre grabarme y escucharme y analizar la conciencia que es lo que estoy haciendo a lo mejor me puedo imaginar que eres inclemente ¿verdad? sí bastante hay incontables incontables comentarios preguntas o sea yo tengo perfilado el final de esta charla contigo pero a ver tres o cuatro de las miles de cosas que nos dicen ¿cuántos idiomas hablas? a ver hablo español hablo inglés hablo italiano me defiendo bastante bastante bien en alemán y el francés lo puedo leer y lo entiendo si me hablan despacito y querido pero no lo hablo no ese fue el idioma que se me escapó y que en algún momento lo tendré que aquí lo ponen en singular pero yo te pido tres para que no te comprometas demasiado tres teatros que te gustan o por la acústica o por el lugar o por el o sea tres teatros que dices estos tres teatros aquí me gusta estar el MET es que es difícil quedarme hasta en tres es muy difícil vengan cinco siete el MET el Palacio de Bellas Artes obviamente el Teatro Real de Madrid el Teatro Liceo de Barcelona y por el y sí por esta parte aprehensiva del cariño y porque pues ese teatro precioso en la ópera de Zulich obvio lecturas recientes ¿qué te gusta leer? ¿lees algo además de cuestiones que tengan que ver con lo que estás haciendo? es leer estoy ahorita empezando ay Dios mío ¿cómo se llama? y de y de Alfonso Falcones acabo de recién terminé Crónicas Marcianas de Brad Brad ahí está digo cortito pero lo tenía pendiente y que empezando ya la contingencia pude terminar de leerlo y estaba buscando la Catedral del Mar de Alfonso y me recomendaron este otro que es el más nuevo que ahorita se me fue el título pero ahí lo tengo está ahí abajo a ver voy a esta zona bote pronto estas no son para pensar ven ¿cuál es el papel que más te ha gustado cantar en tu vida? aquí si no te puedes salir por la uno Edgardo Edgardo de Luchía de Luchía el papel que menos te ha gustado cantar así que dices bueno pues ni modo no tiene que ver no es de una ópera es de un oratorio de Giomeli que se llama Isacco Giomeli de ópera barroca ¿no? ópera barroca italiana del siglo XVIII sí, sí, sí ¿qué papel te habría gustado cantar pero nunca va a ser una posibilidad? o sea un papel que nunca nunca vas a poder cantar pero que habrías amado cantar Caño de Paiachi ahora imagínate que te vamos a cambiar de tesitura de sexo de todo si tú hubieras nacido soprano ¿cuál sería tu papel favorito? si te dijeras voy a ser soprano un día ¿qué papel quieres cantar? ay, 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 ay a ver la que sigue yo ahorita te la respondo ¿de barítono? de barítono alma viva te habría gustado bueno de soprano te la dejo pendiente este ejercicio ya lo hicimos pero lo vamos a de soprano creo que mimi creo que mimi ¿crees que mimi? sí este ya lo hemos hecho pero lo volvemos a ver y luego lo comparamos con el que hicimos hace como año y medio yo te digo un atributo creo que nos está viendo Ramón Vargas porque lo estoy viendo que está mandando mensajes abrazo a mi querido Ramón y a su familia y él él te mencionó a ti en uno así es que ya te estoy casi obligando a devolvérsela yo voy a decir algunos atributos del canto y tú me dices un cantante puede ser hombre puede ser mujer puede ser presente puede ser pasado que para ti signifique eso agudos no se vale tú mismo agudos agudos y sobreagudos los agudos que más has admirado en tu vida yo creo que sí bueno sí Blake Rockwell Blake muy bien musicalidad ¿qué cantante hombre mujer vivo muerto encarna para ti la mayor musicalidad que has escuchado en un cantante? Ramón sí sí la tengo que devolver y con harto gusto Ramón me parece muy bien y tengo que decir no sé si se lo he dicho pero estuve de hecho fuimos a cenar después de esa función de Don Giovanni en el Metropolitan Opera House de Nueva York y es el de los momentos más hermosos que me ha tocado vivir presenciando una ópera Ramón Vargas cantando Dallas Apache ha sido de las cosas más hermosas que he escuchado suscribo cantante actor o cantante actriz así que tú digas esta es la gran combinación de un actor una actriz y un cantante Rolando por su desparpajo me parece muy bien también y ahora vamos un poco más la homogeneidad del registro la solución del paso que tú dices esta es la perfección absoluta técnica en la homogeneidad de registro resolución de su paso de voz Krauss Alfredo Krauss Fiato ¿cuál es el qué Fiato? Robert Blake vámonos ahora y Rolando Rolando también me admira muchísimo me parece muy bien Isla Desierta solo te puedes llevar una voz masculina no estoy hablando siquiera del canto es como así como vas a oír los pajaritos y como vas a oír el mar rompiendo contra las olas ¿qué timbre de hombre y qué timbre de mujer te llevaría si solo pudieras oír un timbre femenino y uno masculino el resto de tu vida? me llevaría obviamente a Wunderlich y me llevaría Ramón dijo Wunderlich también y y me ha encantado me ha encantado y sobre todo porque la tuve aquí en primera persona a Sonia Yuncheva me gustó muchísimo 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 es un timbre hermoso otras dos tu cantante no operístico favorito uno que ya no viva y uno vivo tu cantante pop llámale como quieras cantante que no canta ópera ¿a quién admira? ¿pop o folclórico? ¿o qué quieras? que no cante ópera que no cante ópera creo que tengo que decir que Pedro Infante o sea se pusieron de acuerdo Ramón y tú no se vale es que ¿sabes qué? que 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 lo que tenía Pedro a diferencia de de Jorge Negrete que era técnica pura por ejemplo de Javier Solís que era una una voz mixta bastante bien hecha o no sé los los falsetes la facilidad del falsete para hacer esmejía Pedro tenía calidez tenía terciopelo a la hora de cantar y sobre todo cuando tú lo veías cuando tú lo veías en las películas y lo veías haciendo interpretación de sus de sus canciones había una degustación en en el texto en lo que estaba cantando y lo que estaba diciendo que era lo que yo creo que hasta la fecha es lo que más más me gusta y me gusta aplicarlo a la ópera también bueno este del pasado y vivo cantante pop vivo yo creo que yo creo que Luis Miguel no se vale esto es o sea se copiaron todo se copiaron la tarea así no juego no tiene chiste no es que mira mira ha habido ha habido es complicado y tratándose de nuestros cantantes en México también pude haber dicho José José que es otro de los grandes 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 intérpretes que me fascina me fascina escucharlo en todas sus grabaciones de joven y todo y tuyo repertorio cantas hermosamente además gracias gracias además de que además lo cantas hermosamente porque te gusta obviamente me fascina está él está Vicente Fernández que para mí de los de los grandes digamos charros cantores para mí es el último grande que hemos tenido en México y fuera de esta parte digamos más folclórica tradicional yo creo que sí que Luis Miguel es uno de los de las grandes voces que que hemos tenido y de los grandes intérpretes que ha tenido nuestro nuestro país no hay sí realmente es que no hay en cuanto a calidad vocal en cuanto a a potencia yo lo fui a ver al auditorio nacional y estaba en estaba como en la décima fila si te gusta imagínate el auditorio nacional cantando mil no sé la cantidad estaba a reventar el auditorio diez mil y estaba cantando creo que la parte de los esa parte del show donde hace lo de los mariachis el cuate te lo juro o sea bajaba el micrófono aquí o sea como por acá como suele ser ¿no? se pone el micrófono por acá y yo en la décima fila con un auditorio a reventar gritándole lo escuchaba y tiene también su rango es impresionante ahí no le estamos midiendo cuántos dos de pecho canta pero canta un montón o sea en su estilo en su impostación pero pero es es inmenso y no no creo que haya habido todavía un cantante de este género del pop que le asimile siquiera ¿no? en su calidad tímbrica porque es un timbre muy muy bonito con estas ya nos vamos pero yo creo que me estás respondiendo el fenómeno de los tenores mexicanos hice una una charla aquí también en facebook a la que llamé México lindo y querido el fenómeno de los tenores mexicanos y el título no era nada más porque sonara chistoso el título estaba también marcando mi posición México lindo y querido es una canción emblemática de nuestro repertorio popular vernáculo y yo quiero yo creo que una parte de la explicación de que ustedes existan y hagan lo que hagan tiene que ver con Pedro Infante con Jorge Negrete con ellos dame algunas pistas para entender por qué México produce y ojo eh también hay barítonos y también hay sopranos y le mandamos abrazos a Alfredo Daza y le mandamos besos a Rebeca Olvera y a María Cazzarava y a muchísima gente no estoy tengo cuidado en lo que digo pero también se entiende pero también se entiende que está una una playa de tenores mexicanos que ha tenido un éxito inmenso en el extranjero ¿cómo lo explicas? o sea ¿de dónde? ¿por qué? ¿por qué? yo no entiendo tiene que ver con la canción popular tiene que ver con que ustedes aprendieron también se formaron escuchando esas canciones cantando esas canciones y que para cantar la música popular mexicana hay que cantar te la tienes que rifar yo incluso decía no sé si te guste que tienen la escuela del bolero y de la ranchera el bolero termina siendo como la cabatina y la ranchera como la cabaleta tiene mucho que ver eso tiene mucho que ver nuestra esto es algo que también que he dicho también mucho y que realmente lo creo tiene tiene mucho que ver si esa parte de de nuestro folclor de nuestra de nuestra música vernácula de nuestra música tradicional que está íntimamente ligado a voces educadas mucho de lo que hizo María Grieber por ejemplo mucho de lo que hizo Agustín Lara teniendo un tenor Pedro Vargas como uno de sus principales exponentes de María Grieber José Mojica Krauss hubo Abendaño hubo Abendaño sí sí que eran que que hacían gala de 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 y que nos han llevado y esto también yo creo que es ya una parte cultural nuestra en la forma en que vivimos y percibimos el amor en la forma en que lo expresamos ya a través del del canto que es que es un amor pasional que que en la mayoría de los casos cantamos al amor que duele cantamos al amor que que nos lacera que nos que nos que nos sí 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 que nos tiene cortando las venas con la cucharita del duvalín o sea entonces esta forma de vivir la música yo creo que es lo que es lo que hace muy particulares a los tenores mexicanos y latinos porque porque compartimos esa parte porque el idioma nos ayuda muchísimo y en nuestro caso aunque somos casi todos de una complexión distinta pues tendemos a ser cabezones en México los tenores y eso también ayuda no pero bueno es cualquier cosa no es cualquier cosa hay que agradecerlo si mi mamá no lo agradeció pero bueno si me puedo imaginar que hubo un momento en el que no lo agradeció que fueras tan cabezón lo dijiste algo padrísimo Javier y es con esto cuando uno escucha el canto y el canto no tiene divisiones yo creo que como decía Aaron Copland solo hay dos tipos de música música buena y música mala y solo hay dos tipos de canto 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 bueno y canto malo las otras fronteras las otras clasificaciones son muy dudosas que si canto culto que si canto educado que si y en ese sentido uno invariablemente puede percibir cuando el canto viene de otro lugar cuando el canto está conectado con la emoción no hay duda eso no se puede fingir y hay cantos padrísimos muy admirables que no están conectados con la emoción tú dirías que es un secreto del canto mexicano esa conexión emotiva sí 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 indudablemente indudablemente y te digo no sólo no solamente de los mexicanos yo creo que todos los hispanohablantes y que además tenemos a como te decía a nuestro favor las características de nuestro idioma que es un idioma que es un idioma muy franco muy cercano al italiano que es una escuela de canto dentro de esta parte técnica la escuela italiana y y sí es esta esta forma de de vivir nuestra música y y la forma de vivir el amor cuando se hizo no sé si si viste el el concierto que la gala que organizó el festival de bérgamo sí claro sí fue muy muy curioso porque es el salvelo que es este tenor canario gran amigo mío que también le mando un fuerte abrazo hizo por ahí un un sketch súper simpático empatando de una otra manera canciones populares con parte de la ópera entonces empezaba con una canción tipo bolero y que la ensamblaba con la furtiva lágrima y de repente ya estaba con otra más alegre que la empataba con otra es exactamente esto que te decía es nuestra forma de percibir de vivir la música y de todo aquello a lo que a lo que nuestro corazón le quiere cantar ya sea ya sea ya sea ya sea ya sea las serenatas para el del 10 de mayo para nuestras mamás ya sea llevarle las porque también eso era era parte de nuestro de nuestro día a día bueno de nuestra noche a noche a veces de llevarle serenatas a las novias de sabes toda esta toda esta parte que está está ahí en las bases de sobre los sobre las cuales construimos todo lo demás están están ahí estamos íntimamente ligados a ello eh y y y creo que es eso precisamente nuestra forma de vivir de percibir y de expresar el amor a través de la música lo que nos hace tan particulares eh y que hace nuestro canto tan distintivo Javier creo que es una manera hermosa hermosa de redondear esta charla no puedo no darte las gracias y no puedo no pedirte un suena como trillado y como lugar común un mensaje para todos en estos momentos difíciles pero pues si son momentos difíciles y si son momentos para un mensaje entonces a pesar de que parezca lugar común que le dices a la gente que nos ve en estos momentos y que nos puede ver entre otras cosas porque está encerrada como nosotros que hay que tener paciencia hay que tener paciencia y hay que hay que hay que ver esto este aislamiento hay que hay que ver esta estos momentos también como algo positivo es es una oportunidad de estar con nosotros mismos de conocernos es una oportunidad de 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 trabajar en nosotros mismos de de mejorar los aspectos que a través de un de un análisis bastante conscienzudo nos permita que cuando todo esto pase y volvamos a nuestra mal llamada normalidad nos encuentre a nosotros mismos con un espíritu renovado y con una conciencia distinta porque eso es lo que está necesitando nuestra sociedad hoy día hay que tener muchísima paciencia aquí en Suiza estamos ya en la desescalada después de dos meses de de aislamiento total aquí la autoridad dijo salgan para lo indispensable y realmente no veías prácticamente nadie en la calle esa es esa es la parte de responsabilidad de responsabilidad social entonces hay que hay que hay que tratar en la medida de lo posible de seguir todas estas recomendaciones porque no es un no es un invento no es un no es un un plot de grandes de grandes corporaciones que porque están queriendo ponerte una vacuna de no sé qué o sea sabes estas estas cosas que si ya esta situación es surrealista la ponen todavía en un plano marciano o sea esto es real hay gente que está muriendo hay gente que está perdiendo a sus familiares a sus padres a sus abuelos hay gente que está perdiendo a sus hijos a sus nietos hay gente hay gente que está muriendo y esta es una realidad y hay que aceptarla o sea no podemos estar en este proceso de negación y negligencia es hay que estar conscientes también que somos parte de una sociedad que somos parte de un de de un engranaje en el que nos movemos todos y si no es por ti mismo hazlo por la gente que te rodea y sea consciente de ello y trata de respetar en la medida de lo posible como decía todas estas recomendaciones que que hacen nuestras autoridades no estamos viviendo una situación tan complicada como es como es el caso de España que que realmente es prácticamente un toque de queda en el que no tienes no tienes permiso de salir ahorita ya está también la desescalada ya tienen ciertos permisos y ciertos horarios realmente o sea permiso para salir de tu casa entonces todavía sigue de hecho en mi fanpage ahí está la publicación en la foto de portada para toda la gente que se está arriesgando partiéndose el lomo porque tiene que trabajar en el sector salud en el sector en todos estos diferentes sectores en el comercio en toda esta parte también de mantenimiento de nuestras calles y todo toda esa gente que tiene que salir bueno y para toda esa gente también que tiene que trabajar pues mis bendiciones y que ojalá tomen todas las precauciones necesarias porque pues si hay gente que vive al día y que tiene que trabajar para poder comer entonces a esa gente mis mejores deseos que se que se cuiden mucho que tomen todas las precauciones necesarias y para los que tenemos esta oportunidad de quedarnos en casa a vivirlo como eso como esa oportunidad como ha sido mi caso una oportunidad de de frenar un poco de revalorar muchas cosas en mi vida en mi caso lo vuelvo a repetir ha sido revalorar cuestiones de mi carrera poner en el lugar preponderante y priorizar sabes las cosas que son importantes porque quiero retomar las cosas cuando sea posible con con otra mentalidad con otra visión que me ayude a ser mejor entonces de todo esto algo bueno tenemos que sacar y y que mejor que empezar por un análisis de nosotros mismos para crearnos esa conciencia y un compromiso de de que cuando todo pueda ser nuevamente o sea podamos retomar entonces nuestras actividades te digo nos encuentre como una posible versión una posible mejor versión de nosotros mismos amén así sea Javier gracias de nuevo gracias de verdad por estar aquí gracias por desvelarte gracias yo te doy las gracias además por algo que me parece importante por ser un cantante mexicano con una fama y un éxito totales en el mundo entero que no quita su pie que no quita sus ojos que no quita su corazón de México eso lo demás te lo admiro te lo reconozco eres lo máximo chapulín total pero pero está increíble pero pero está increíble que estés aquí que sigas estando con nosotros gracias de corazón cuídate esperamos muy 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 pronto de verdad poderte escuchar en el otro lugar al que perteneces perteneces a tu casa perteneces a esta gente que te escucha pero perteneces al escenario y ahí es donde también ya te queremos ver gracias 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 abrazo para toda tu familia y abrazo abrazo a toda la gente que siguió esta transmisión muchos besos cuídense mucho y que Dios les bendiga gracias Javier amigos bueno creo que hemos tenido de verdad una charla increíble con Javier Camarena ha sido aleccionadora en más de un sentido hemos hablado de su técnica de su vida de su trayectoria de sus alegrías de sus miedos de sus planes y creo que nos ha dejado un hermoso mensaje gracias por haber estado con nosotros quiero volverlos a invitar a que se inscriban a nuestro curso a nuestra conferencia en línea sobre María Calas que es este próximo lunes 25 de mayo a las 7 de la noche llámenos al 5543 47 0283 en algún sentido se va a parecer a lo que hemos hecho hoy ver a un cantante en este caso a una de las grandes cantantes la más grande cantante de la historia de la ópera desde todos los ángulos desde el ángulo personal afectivo desde muchos de los ángulos que se conocen pero también meternos a escuchar su voz a poner ejemplos a entender por qué María Calas fue el canto absoluto y también poder valorar hoy después de esta charla por qué Javier Camarena es realmente uno de los mexicanos ejemplares en cualquier terreno gracias por estar con nosotros soy Gerardo Kleinburg y los espero en el próximo Hablemos de Ópera en Casa hasta entonces ¡Gracias!